oración para la depresión como seres humanos no debemos olvidar nuestra conexión espiritual hablar con dios agradecer tanto las cosas buenas como malas que trae a nuestra vida y así verás como no sólo atraerás bendiciones a tu familia sino mucha paz en tu corazón por esto este vídeo es para ti para que tengas una charla con dios por medio de esta oración amado señor jesús escucha mi corazón que grita de angustia y mi mente que me atormenta con pensamientos que ya no quiero tener más que me hacen sentir enfermo aunque esté sano y me sucumben en los peores sentimientos de angustia y desesperanza señor perdóname por no haberte abierto las puertas de mi corazón para que entres de par en par pues de haber sido así no estaría pasando por este sufrimiento que me refleja lo alejado que estoy de ti sé que tú siempre tocas a mi puerta siempre estás dispuesto para mí a pesar de mis pecados siempre estás dispuesto a perdonarme si mi corazón está sinceramente arrepentido y deseas más que yo sanar mi mente y mi alma mis días son eternos y tristes y mis noches son insoportables no puedo seguir soportando este vacío y agonía en mi alma te necesito señor envíame tu espíritu santo para que se apodere todo mi ser y me de la fuerza y el entusiasmo para seguir viviendo y seguirte alabando me duele ver que a causa de mí las personas que más amo también sufren quiero ser para ellos un faro de luz quiero darles fortaleza y felicidad quiero que se sientan seguros y tranquilos cuando están a mi lado poderoso señor jesucristo yo creo en ti confío en ti y sé que no existe otra medicina para los males del cuerpo y del alma más sanadora que tú quiero aprender a disfrutar de la vida aprender que aunque existan problemas estos van a pasar y que cualquier cosa la puedo superar si me lo propongo y tengo una mejor actitud pero para eso necesito que tú me des la fuerza señor hago todo lo posible por aparentar estar bien pero tú que me conoces sabes que eso no es verdad que mi vida es un tormento en este momento que nada me causa alegría ni motivación ya no quiero esto señor libérame de esta depresión y esta tristeza que perturba toda mi vida me aleja de mi familia y de mis sueños y me lleva por un camino lleno de soledad y amargura señor jesús te abro las puertas de mi corazón para que entres en él y me renueves por completo aumentes mi fe y pueda sentir la certeza de que todo está bien y nada me puede perturbar si tú estás en mí he buscado la solución en las cosas del mundo medicinas cosas materiales cosas externas pero ahora entiendo que este es un mal interno que sólo tú puedes sanar por eso me doblego ante ti mi señor reconozco tu poder y acudo a tu amor y tu misericordia ven a mí sana mi depresión sana mi tristeza sana mi alma mi búsqueda terminado señor ahora que te encuentro que reconozco tu poder estoy dispuesto a todo por sentirte en mi vida por ser lo que tú quieres que sea bendito seas mi señor amén recuerda no olvides cada noche y cada mañana hablar con él y pronto sentirás como tus preocupaciones se van resolviendo y tu fe se va fortaleciendo espero que hayas disfrutado y aprendido un poco con nosotros no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones estaremos subiendo contenido de tu interés a diario no te lo pierdas y por supuesto si te gustó déjanos un like y tu comentario hasta la próxima